PRODUCCIONES AM PRODUCCIONES AM CONSEJOR AMERICAN PRODUCCIONES AM PRODUCCIONES AM PRODUCCIONES AM PRODUCCIONES AM Lo único que sí lamento fue que estuviese perdido Pasó las noches enteras, solito aguantando frío Que vaina buena caracha, que me jugó ese vecino Pero es que esa arepa estaba en un sartén encendido Aparte de ser bueno, es mucho lo que he aprendido Cualquier trabajo de llano, en eso soy conocido Pa' levantarme una casa a las orillas del río Y llevarme otra paisana, así ya tenga marido De que me la cobro, me la cobro